Uno a uno fueron recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, fueron 37 oficiales de tránsito de Pérez Celedón los que fueron vacunados este viernes. Para nosotros es de suma importancia el día de hoy haber recibido la vacunación por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud. En total, el día de hoy, gracias a Dios, se logró vacunar a 37 oficiales aquí en la delegación de Pérez Celedón. Estamos pendientes todavía con un grupo en lo que es la parte de Palma Norte y otro grupo que nos falta en la delegación de Río Claro. Recibir la primera vacuna dejó buenas sensaciones en este cuerpo policial, que también es uno de los más expuestos por su labor en carretera. Pero como le digo, es de suma importancia ya que nosotros desde que comenzó la pandemia hemos estado en primera línea junto con los compañeros de Fuerza Pública y otros cuerpos policiales como Migración también, Policía Fiscal y además de los cuerpos de emergencia como son la Cruz Roja y bomberos. Este 19 de febrero en Pérez Celedón recibieron la vacuna contra el COVID-19 miembros de Cruz Roja, bomberos, policía penitenciaria, fuerza pública y funcionarios de la clínica de los centros penales.